lección 315 todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenece todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenece todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenece respira profundo inhala y exhala permita que esta verdad entre como una llave y abra su mente este para mí es el antídoto a la envidia al recelo al miedo a la desconexión a la sensación de competencia a la separación vamos a repetirlo juntos amigos familias el día de hoy y este día podemos entrar por completo en una realidad tan mágica que todo todo lo que has estado experimentando en el plano material se puede transformar a partir de ahora y como cascada o como una pequeña hilera de dichas de dominó corriendo de un lado a otro se van a ir cayendo todas las falsas creencias de separación que tenías con los demás en especial con aquellos que han logrado lo que tú quieres lograr con aquellos que ya tienen lo que tú quieres tener y para ti que has logrado y tenía muchísimas cosas te disolverá ese recelo te disolverá las envidias te quitará de encima la separación en cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros soy bendecido durante el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio y todo el que encuentre el camino a dios se convierte en mi salvador me señala el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también gracias padre por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días procedentes de cada hijo de dios los regalos que mis hermanos me pueden nacer son ilimitados ahora les mostraré mi agradecimiento de manera que mi gratitud hacia ellos y para que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi creador y a su recuerdo en mi mente limitada no puede caber el pensamiento del creador ilimitado del infinito universo cósmico expansivo eterno al cual pertenezco para una mente humana con un tiempo limitado con una vida limitada en un planeta limitado que complicado sería poder mirar la verdad de quien soy a través de esta historia que me estoy contando la lección de hoy nos dice que todos los regalos que mis hermanos hacen le pertenecen y todas las creaciones divinas a través de la vida humana en cada uno de los personajes que se ha inventado para fragmentarse la conciencia cósmica en este planeta en este plano en esta experiencia cada uno de esos avances hacia su conciencia del amor de la verdad de la divinidad me pertenece cada avance, cada movimiento hacia adelante cada ganancia es mi amor porque si un hermano reconoce que el amor existe si un hermano reconoce que somos uno si un hermano reconoce que no existe el pecado si un hermano reconoce que la enfermedad es una ilusión entonces esa verdad se fortalece y crece y se multiplica es expansiva e infinita y abundante si lo quiero pensar con un recurso limitado puede ser que me invada el miedo y crea que estoy diciendo una mentira pero el pensamiento limitado solo proviene de una mente limitada que se ha identificado con el personaje y no con la verdad que es y yo ya me he identificado con quien realmente soy y puedo reconocer esta verdad que es mucho más elevada de las anteriores de los demás días todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen recuérdatelo en cada momento observa las personas con gracia observa cada ser humano con el que contactes el día de hoy permite que tu mente se expanda imaginando todo lo bondadoso amoroso abundante saludable de expansivo que puede ser el ser humano y que está siendo en este momento en cualquier parte del planeta permite que tu corazón se llene de gozo de paz, de tranquilidad de abundancia a través de esta experiencia repite la lección en cada momento que tu puedas durante el día cada que te acuerdes cada que te acuerdes cada que te acuerdes llévala contigo todo el tiempo como una estandarte llévala contigo como una vareta mágica que deshace la falsedad del mundo de la separación lleva esta lección contigo como un arma de empoderamiento personal que te eleva las alturas a donde quieres estar cuando miras a alguien con tanta admiración que te parece inalcanzable permítete también mirarlo en el amor infinito y la compasión infinita que puedes tener por alguien que está sufriendo al decirle mi avance es tuyo también puedes montarte en el cuando quieras todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen que tengas un maravilloso día recordar esta lección bye, 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 bye bye, bye, bye y